ok amigos hoy les quiero enseñar cómo como quedaron de limpias y casi no se puede ver ahí por el sol ok trate de limpiar lo más bien que se pudo esa es la negativa que no tenía mucho pero si tenía más o menos ahí está ya está haciendo contacto bien porque he hecho chispas hasta me asustó y esa es la terminal positiva recuerdan que tenía bastante corrosión ahorita si tiene pero no es mucho y ya está haciendo contacto porque he hecho chispa ok entonces ahí está bien lo siguiente es comprar esas dos partecitas más baratas aún no las puede ordenar si bien en los eeuu mexico los puede ordenar en ebay en el resto de latinoamérica ustedes saben ustedes saben dónde la pueden encontrar partecitas no son muy caras es más mucha gente inteligente que hasta puede ser puede hacer sus propias abrazaderas de la batería ok está y así lo vamos a dejar vamos a prender el carro para ver si nos da alguna luz en el tablero y si no lo da ninguna luz entonces eso nos da más tiempo para si ya no nos dio ninguna luz no nos dio el check engine no nos dio ninguna siempre queda un código tal vez el 90% de código que tira la computadora del carro se va a reflejar aquí en la pantalla del carro entonces o puede encender la luz del check engine pero no está tirando ni mensajes ni luz del check engine esa lucecita que miran ahí en el cluster en el tablero a la derecha ese del cinturón déjenme quiero ver si voy a así como pueden ver ahí es del cinturón entonces todo eso está bien verdad acuérdense amigos cualquier lucecita que aparezca en el tablero o que les aparezca la lucecita del motor traten de chequear la batería traten de chequear el alternador batería alternador muy importante ok y si tienen un escáner a la mano después de chequear la batería después de chequear el alternador metan el escáner y allí más o menos van a saber cuál es el problema ok una inspección visual bien importante para la suspensión para el motor liqueos todo eso ok bueno amigos aquí terminamos el video espero que les haya gustado espero que tengan un excelente día por favor no se les olvide suscribirse a mi canal y dejarme un comentario dejarme un like y se los voy a agradecer un saludo para todos ustedes mi gente trabajadora hola amigos como están soy Alex espero que estén pasando un día bonito y les agradezco su sintonía un saludo grande para toda esa gente trabajadora que me sintoniza por favor no se les olvide suscribirse a mi canal dejar un comentario dejarme un like recuerden que mis videos no son para hacerme famoso sino que para ayudar a otras personas que trabajan en el mismo carro que yo en este momento estamos con una camioneta 2015 Infiniti QX60 motor 3.5 entonces lo que las quejas de como anda funcionando este carro es de que me dijo el dueño que se volvió se volvió un poco aragán como que no corre bien verdad como que no corre bien ahora estos carros Infiniti del 2015 o el 2013 para arriba están siendo como como diseñados de una manera de que todo depende no todo pero muchas cosas dependen de la batería verdad si si por ejemplo le pone el escáner y tira muchos códigos que tiene que ver con componentes eléctricos o electrónicos entonces hay muchas probabilidades de que sea la batería verdad ahorita vamos a chequear ya pusimos las luces en el tablero pusimos el carro como en la posición de ON vamos a conectar el escáner y ok ahora vamos a ver que nos dice este escáner es un Maxi Com MK808 que nos dice Ok 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 No sé por qué está fallando El BIN Así que lo vamos a tener que Buscar ahí 5N1AL 5N1AL Ok Es este Ahora 2015 Si Diagnóstico Escaneada Automática Si It's not connected Properly Test errors Walk your Rift Ok So Aquí dice que no está conectado Bien Entonces Ya lo conectamos bien Vamos a ver cuántos Códigos nos tira Y Device To communicate With No With the control Unit Ok Ahí no No nos está tirando Nada Y está bien conectado Pero de todas maneras Lo que vamos a hacer es Abrir el La cajuela de enfrente Ok Mirar Que Vamos a mirar Que Vamos a mirar Que hay Que hay mal Que se mira Mal acá Chequeamos en la batería Y Ahí miramos Que hay corrosión Levantamos esta Miramos que el positivo Está Está Super Corroído Entonces Ese Va a ser nuestro problema Si Aparte Este El fusible Este No está haciendo mucho contacto Porque La cosa esa Está bien 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 Corroído Entonces Lo que vamos a hacer ahorita Rápidamente Va a ser Limpiar A limpiar Las dos terminales De la batería Ok Con esto Ok Estas cositas Son bien baratas Lo venden en el autopartes Super baratas Así como lo van a ver acá Este es para la Para la Como se llama Para la parte femenina De la batería La abrazadera Y Este Es para la parte masculina De la De la batería Como los postes De la batería Ok Y así como lo vamos a limpiar Ahorita vamos a desconectar La batería Con una Con una llave Número 10 Ok Es usualmente Con una llave Número 10 Y en este caso Ok Es con una llave Número 10 Amigos Ok Y vamos a ver Aquí también Ok 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 Vamos a Verificar Que esté bien Como se llama Flojo Para quitarlo ya Bueno Lo que vamos a hacer Va a ser limpiar eso Una vez haya limpiado eso Les voy a enseñar Como quedó Y va a ver Como está trabajando El carro Ok 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 No No Ok No No No